No, 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 no se queda aquí No está con la limita, está con el pastito Está bien cortado, es increíble, hasta el pasto Casita Mira los arbolitos que te gustan a vos Papi, tenés 3 horas para filmar Es que firma ahora y después ya no firma Tengo que cortar un poco el flequillo ¿Me querés cortar ahí? ¿Con cámara ligerita? Ya avanzó bastante Mira cómo va avanzando por el GPS Ay, qué hermoso Por eso yo creo que vamos a atravesar la Toscana Porque va primero a Florencia Todo cortadito Está todo trabajado en los campitos Está bueno así firma la velocidad Ahí se ve cómo pasan los postes Se va doblando, viste un poquito Las curvas Sí, vamos y carrito 222 kilómetros por hora Ya no sé cuánto Va rápido Ay, mira allá la montaña Déjala, déjala, déjala que ahí ¿Qué es eso? Muy atropa Mirá, un pueblito hecho ahí arriba Oh, tú chicas en la sentencia ¿Qué? Chau ¿Cuál? Pero todo prethale ¿Qué deseas? ¿Qué deseas? ¿Cómo te has borrido? Margar, no, no, no con la sección de la strada ¿Vale? Yo no lo voy a abrir Es que se va Quiero Sí, sí 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 Gracias por ver el video.